Hola chicos Dibujo que se hace de una cosa para que sirva de modelo en su realización Forma en que toma la realidad este dibujo Entonces básicamente la definición de diseño que me hablaba era que hacía monos Por lo que busqué más allá en la etimología de la palabra diseño Tiene una base que es de la seña Y que la palabra gráfico o gráfica tiene que ver con la grafía, con la escritura Entonces básicamente diseño gráfico significaba de la seña escrita Lo cual no me daba ninguna luz de cómo explicar qué es lo que hacía Pero también descubrí que tanto en español como en el francés como en inglés La palabra diseño tenía la misma base que la palabra designio Y la definición de designio es propósito, intención o plan para realizar algo Eso me dio un poco más de luz de lo que era el diseño En el vlog pasado hablamos sobre cómo es la investigación El puntapié inicial de la metodología de diseño Entramos al proceso como tal de diseño Pongamos el ejemplo que he visto tu vida en semana Y has visto que 8 años atrás o 4 años atrás Siempre te has tomado vacaciones pero nunca has viajado Ahí ves que hay una ansiedad, tal vez te gustaría viajar Ahí ya tienes como un concepto o una meta que realizar Por otro lado si vieron el self canvas y pusieron sus metas personales o laborales Ya está especificado qué metas que quieres lograr Hoy día les quería contar sobre una herramienta que se llama el mapa de afinidad En su variación de la K más J que no tengo idea por qué se llama K más J El mapa de afinidad es una herramienta para que verán en piezas más pequeñas El cómo lograr una meta Digamos que seguimos con el ejemplo de viajar Entonces eso lo escribes como un gran objetivo Y lo pones como un encabezado de un grupo Entonces de esta forma listas todos los objetivos, las metas que tengas La idea es que teniendo tus metas como mapeadas Es poner abajo de ellas cada una de las ideas que te pueden apoyar a realizar este objetivo Para viajar tal vez necesites dinero, necesitas un plan de ahorro Viajar a Europa te salen promedio 600 mil pesos Viaje de ida y vuelta por lo cual tienes que Y lo listas bajo de su objetivo Viaje, pasaje Y a lo mejor un amigo te dice Oye pero puedes encontrar un pasaje mucho más barato Si te unes a estos grupos de whatsapp que te avisan que hay una oferta O a lo mejor estás en un banco que te ofrece juntar millas Si usas tu tarjeta de crédito O si le echas benzina al auto Y puedes hacer lo mismo con todas las demás metas El objetivo de esto es ir enumerando cada una de las ideas Que te puede llegar y te puede ayudar Para completar los objetivos que están aquí arriba Para que sea específico, medible, alcanzable Que te haga responsable eso Y en un tiempo determinado Por ejemplo voy a juntar 600 lucas Digo hasta En diciembre del 2019 Unirme a los grupos de descuento antes del junio Juntar X millas con tarjeta antes de noviembre Juntar 4 alternativas de hospedaje en junio 8 recomendaciones de amigos Básicamente lo que estamos haciendo es En la meta, en la gran meta Y estas son las pequeñas grandes tareas y objetivos Para arreglar esa meta Entonces en la meta, en la gran meta Y estas son las pequeñas grandes tareas Cumples más de alguna de estas Puedes lograr viajar a extranjeros La idea de esto es tener un objetivo medible, alcanzable Específico Para saber si lo estamos logrando o no Y ojalá hacer ese ejercicio con todas las metas Que pusiste en tu self canvas Y así hacemos lo que dijo la Karon en el blog pasado La idea es tomar la foto actual o pasada Y así diseñar una nueva foto de nuestras vidas Aquí me detengo en el por qué es importante saber qué es diseño Y por qué es importante saber qué relación tiene con designio Porque ambas palabras hacen relación a lo mismo La seña Las dos palabras diseño y designio Tienen como raíz la palabra designar Dar un nombre o una seña a algo Designar es ponerle límites a algo Designar es decir aquí empieza y aquí termina Estas son las características de este algo Este es su nombre Hoy día la disciplina del diseño Está un poco más madura Designio era un propósito, intención o plan Para realizar algo Y el diseño en realidad es la realización de un plan Para la ejecución de una acción o una idea Ambas palabras demuestran como una intención De una proyección a una acción Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de identidad Es tomar el self canvas que nosotros pensamos que es así Y después llevarlo a cabo Por ejemplo yo me identifico como una persona Esto es un ejemplo Me identifico como una persona que le gusta viajar Y en los últimos cinco años no he viajado Es porque no le estoy dando prioridad A algo que yo digo Que me identifica Por lo cual no estoy siendo honesto Y no estoy siendo consecuente Con lo que yo digo De quien soy Hay dos approaches acá O te armas una película completamente nueva Un self canvas totalmente nuevo Que es básicamente reinventarse Lo que yo estoy tratando de hacer Es tomar mi propia visión de mí Y defenderla Ser consecuente con lo que estoy diciendo Quien soy Este es quien soy Están mis fortalezas, mis roles, mis metas, mis valores Para llevar a cabo Para hacer realidad la imagen que tengo de mí En mi cabeza Porque cualquier proyecto de diseño Es un proyecto de identidad En el próximo vlog Voy a hacer el mapa de afinidad De mis propias metas Las voy a compartir con usted Porque en verdad Es un ejercicio súper sencillo Pero lo difícil es ser específico Es hacer que estas tareas sean medibles Que sean alcanzables Hacerse responsables de esas tareas Y que estén en un tiempo determinado Y nada Nos vemos en la próxima entrega Este fue el vlog 362 No me comprometo con el día Que salga el siguiente vlog Quiero ser honesto No tengo idea Si es que el siguiente vlog Va a salir el lunes Nada Quiero retomar Porque también Eso no es parte De cómo quiero vivir El 2019 Como no es un vlog No hemos perdido De varias cosas De varias salidas De varios eventos De ir al paraíso Del 14 de febrero Pero bueno Es lo que hay